En el lugar también, muy, muy importante, las personas a que trabajan en la administración y en todos los aspectos del colegio. Por eso el saludo es a todo el colegio. Y la visita de su servidor es una visita en nombre de Jesucristo yo he venido otras veces también y también en nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí mismo en este lugar hemos tenido la celebración de la Eucaristía varias veces pero esta visita, aunque no celebremos la Eucaristía, tiene un sentido especial se llama visita pastoral y un obispo la realiza a su diócesis sobre todo para recordar a las comunidades de su diócesis como yo ahora lo hago con esta comunidad educativa que nuestro Señor Jesucristo está con ustedes y al recordarles esto les quiero recordar que el Colegio Anábal como comunidad educativa y por medio especialmente de un instituto religioso que son las hermanas, las religiosas necesidades de los primeros sacramentos hace aquí en Pautitlán una presencia y realizan una acción de la Iglesia no es una labor y una presencia que hagan privadamente y por su cuenta el riesgo sino que es una presencia y un trabajo de la Iglesia en un campo importantísimo de la vida de la comunidad civil y de la comunidad cristiana de nuestra Iglesia siempre y de una manera especial por ejemplo la Conferencia de los Obispos de América Latina en Santo Domingo hace poco tiempo ha reconocido que las instituciones de educación católicas ayudan de una manera evidente a los Obispos y a toda la Iglesia a cumplir una misión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y esa misión es la que se expresa en las últimas palabras del Evangelio según San Mateo vayan por todo el mundo y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles educándolos enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado y si realiza un trabajo de Iglesia también entonces nuestro Señor Jesucristo cumple las palabras con que termina diciendo en este texto que acabo de citar y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y por su espíritu él está y él trabaja en toda la comunidad educativa sin que nosotros nos demos cuenta muchas veces el campo en el que se realiza este trabajo pues es un campo de primera necesidad y de primera importancia en la vida de la comunidad humana de la comunidad civil y de la comunidad cristiana la educación cuando comienza la educación de una persona y la educación de una comunidad cuando termina la educación de una persona y de una comunidad la educación es un proceso de un desarrollo armónico de todo el ser humano y comienza ¿saben cuándo? decía un personaje eminente de la historia que la educación comienza 50 años antes de que nazca una persona ¿y cómo puede comenzar 50 años antes? con la educación de sus abuelos ya la educación de los abuelos está incluyendo la educación de los papás en la educación de los papás está incluyendo de manera muy importante fundamental en la familia en la educación de los hijos no se ha fijado que muchas veces en las familias se va repitiendo la historia muchas veces lo que le pasó al papá después han dado el tiempo de alguna manera le sucedió a los hijos es decir las cualidades los éxitos de los papás muchas veces se reflejan después de años en los hijos y también muchas veces los vicios muchas veces los fracasos de los papás se reflejan después de los hijos y en los papás se han reflejado muchas veces ya los de los abuelos por eso porque la formación o la deformación de las personas comienza como por lo menos 50 años antes de que nazcan esto no quiere decir que las situaciones que vivan las familias sean irremediables precisamente la educación en su sentido positivo quiere hacer que las fallas que haya habido en generaciones anteriores ya se superen en las generaciones nuevas por eso la educación hoy todos somos conscientes y en la iglesia no somos que tiene como una meta hacer a los hombres nuevos y a las mujeres nuevas de un México nuevo que sean todos ustedes mejores que nosotros los de las generaciones anteriores y cuando termina la educación de una persona con la vida siempre nos estamos educando es cierto que en una comunidad educativa todo está encaminado de manera explícita y directa a la educación de los alumnos aquí en el colegio en agua todo se mueve en función de la educación de ustedes de ustedes muchachos muchachos niños niñas todo se mueve en torno a ustedes pero la realidad es que todos se están educando sus padres si viven como viven esta misión educativa con ustedes al esforzarse por su educación se están educando ellos a sí mismos están avanzando en un proceso de desarrollo personal como personas como pareja toda su familia los maestros las maestras las religiosas al estar trabajando en la educación de ustedes también están ellos creciendo y desarrollándose y les quiero decir que nuestro señor les dice por medio del servidor que él les ayuda que él está con ustedes y que el éxito de una comunidad educativa de toda comunidad educativa está en la armonía en la que trabajen todas las personas que componen la comunidad educativa maestros hermanas religiosas padres de familia personas que trabajan en la institución alumnos el éxito estará en la armonía en que vivan y en la armonía en que trabajen esto no siempre es fácil muchas veces hay problemas muy difíciles pero si todos ponen lo mejor de sí mismos esto marcha esto marcha adelante si no sucede lo que el señor decía en aquel pasaje del evangelio todo reino dividido camina a su ruina toda casa que se divide camina a su destrucción toda obra en la que no hay un trabajo armónico en la que no hay buena voluntad para defenderse camina a su ruina por eso ahora yo les digo nuestro señor jesucristo por medio de su espíritu quiere ayudar a esa armonía recuerdan lo que hizo el espíritu santo en pentecostés eso es lo que quiere hacer siempre en su iglesia que a las personas que hablan lenguajes distintos se comprendan que no suceda lo de la torre de babel de la confusión donde aunque hablaban el mismo lenguaje acabaron por no entenderse bueno los saludo en nombre del señor les digo que él está con ustedes y que esta visita sea un aliento para toda la comunidad educativa del Colegio de Tabla que no solo procura educar sino que su esfuerzo va encaminado a educar cristianamente a educar con un concepto con una idea con un ideal cristiano de persona y de comunidad para que trabajando todos y como una respuesta a la misión que el señor dio a la iglesia consigamos y consiga aquí la comunidad la comunidad educativa realmente preparar personas nuevas hombres nuevos mujeres nuevas que hagan un México nuevo imagínense ya el señor no me lo va a consejer a mí pero si dentro de 20 años yo pudiera volver aquí desde luego ustedes no estarían ustedes ya cada uno estaría en su lugar en la vida a lo mejor ya la mayoría de ustedes formando una familia ya con hijos y a lo mejor encontraría a sus hijos aquí a lo mejor encontraría algunas religiosas que estarían aquí o estarían del otro lado educando haciendo por otros niños y otras niñas lo que ahora hacen por ustedes esas hermanas encontraría maestros y maestras o profesionistas o trabajadores pero que todos sean mejores que nosotros los de esta generación esta generación que se está esforzando por que ustedes se desarrollen armónicamente y con plenitud para que lleguen a responder mejor a lo que Dios nuestro señor quiere de cada uno de ustedes de cada una de sus familias y de toda la sociedad humana y de la comunidad cristiana reciban pues este saludo y esta visita que tiene esta intención que he expresado muchas gracias por su saludo por su recibimiento y yo pido al señor dentro de un ratito en otra institución ahora no de niños o entonces no de niños sino de ancianitas de aquí pasaré a la ciudad de anciana ahí voy a celebrar la Eucaristía y ahí le voy a pedir al señor por toda la comunidad educativa y por cada uno de ustedes de los que la forman Dios lo que diga me encomiendo a su oración muchas gracias muchas gracias excelentísimo señor excelentísimo señor por este saludo por estas palabras tan llenas de afecto de amor que nos fortalecen espiritual y moralmente que el señor sigue apremiando su ardua labor su hermosa labor en bien de las almas cuente también con nuestras oraciones y todo nuestro apoyo excelencia muchas gracias 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 gracias